No es del gusto de esta agrupación el cuerpo técnico que tiene San Martín. También se le vence el contrato. Concretamente, Seale. Concretamente, el señor Seale, con todo el respeto que él me merece, no es del gusto de nuestra agrupación. Como toda institución seria, San Martín va a pedir carpeta de cuatro o cinco cuerpos técnicos de Tucumán, de afuera, porque primero hay que fortalecer la institución. Para fortalecer la institución hay que hacer una campaña de socio. Hay que hacer una campaña de socio porque el que quiera ir a verlo a San Martín tiene que ser socio de San Martín. Que se abra la puerta para el socio de San Martín. Pero para eso la institución le tiene que brindar beneficios al socio. Entonces las dos cosas van juntas. Hay que armar un gran equipo, pero hay que pedirle a la gente que se acerque, que se asocie, que sea socio de la institución.